Según una encuesta, supuestamente tú te enteras de los países con mejor bienestar mental. Pero, ajá, ¿y dónde? Pero era lo que yo te decía ahorita. Míralo ahí. ¿Cómo es posible? Ah, pero mira, 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 qué bueno que pusieron. Nosotros estamos en primer lugar. Mira, mira, qué bueno que pusieron la tabla, porque mira, tú tienes ahí, por ejemplo, Tanzania, tiene Malaysia, tiene Nigeria, Venezuela, El Salvador, Costa Rica, Uruguay. Está hablando de una gran mentira porque sí, tiene Estados Unidos. Y hay dos que no se pueden ver. El tema de Australia, tú tienes problemas, hasta los ganaderos tienen problemas con los animales. Realmente, por eso te dijiste que había que ver la tabla ahorita. Lo hizo Mental, bueno, ya quitaron, Mental Will. Sí, es una... Es una firma encuestadora que se dedica a lo mental. Sí, mira, vamos a decir que sí, que somos un país medianamente feliz, pero bienestar mental, así que digamos, no tenemos, Junior, no podemos ser el primer país cuando estamos reportando suicidios, intentos de suicidios, a cada momento en este país, señores, la salud mental no se trabaja. El nivel de violencia. Exactamente, somos violentos, vamos a decir somos porque somos dominicanos, somos violentos. Nosotros los dominicanos tenemos muchas cosas buenas, pero tenemos muchas cosas malas. Muchísimas, malísimas. Y el poco bienestar que nos brindan las autoridades que rigen este país, lamentablemente nos lleva a tomar decisiones desaceptadas. Yo decía el otro día que aquí a veces se quieren hasta burlar de la inteligencia del dominicano. Claro que sí. Que el Ministerio de Salud Pública crea una línea telefónica para quien tiene problemas mentales, llame. ¿Tú crees que el que está pensando suicidarse y que el que tiene problemas va a llamar? Bueno, y te digo la verdad, para serte sincera, usted llama y adivine qué pasa. No lo pones el teléfono. Igual que la línea del COVID, ¿te acuerdas? Que era para tú reportar un familiar, un vecino, a quien sea que tuviera COVID. Usted llamaba y le decían que no podían hacer nada. Sí le tomaban el teléfono. Pero te decía que yo tenía que ver las encuestas y la voy a ver más a profundidad, porque yo decía que había que ver qué países lo estaban midiendo. Señores, si usted mide Venezuela, usted sabe lo que está Venezuela. Claro. Si usted mide Tanzania, señor, usted sabe lo que es Tanzania. Entonces, oiga, Estados Unidos, todos sabemos el nivel de depresión que hay en Estados Unidos por el tema, señores, de que es una sociedad muy rápida. Exacto. Que todo el mundo está en su lado, nadie está para nadie. No, nadie está para nadie y además de eso, el nivel, señores, de que la gente que vive trancao vive mal. El dominicano es un poquito más cálido, pero eso no quiere decir que nosotros tengamos problemas. No, y que el mejor bienestar mental. Pero porque no nos midieron a nosotros con otro tipo de países. Por ejemplo, países con problemas como Colombia. Exacto. Porque no nos midieron. Exacto. No, pero entonces mira que es lo que yo te decía de Guerrero de Ahorita. En la prueba PISA somos los más ignorantes de Latinoamérica. Un país ignorante sí suele ser feliz. ¿Tú crees que hay? Pero eso no confuga. Porque no solamente feliz, mira, ellos están hablando de bienestar mental, que sobrepasa la felicidad. Oye, sobrepasa la felicidad. Y tú crees que donde hay un compañero de trabajo que asesina a otro por un pan, hay bienestar mental. Jamás. Donde una gente te asesina a otro por un parqueo. Donde un señor de una ruler que se fue, verdad, que salió corriendo, ayer supimos que salió corriendo, le da un balazo a una menor de 14 años porque chocó, porque tuvo un roce con el padre. Y somos un país que tiene bienestar. Estamos verdaderamente los mismos. Esta encuesta yo creo que debe ser revisable. Realmente. Siguiendo con las informaciones, señores, rechazan la variación de medida de cohesión al acusado de dar muerte a Vitico Herarte. Todos sabemos que Vitico es un emblema de Santiago. Qué bueno que le fue rechazada la medida de cohesión. Porque yo creo que quienes cometen este tipo de actos tan atroces deben de ser jugados con todo el peso de la ley de Ahorita. Claro que sí. Increíble eso. Mira, al amigo tuyo le... ¿Qué amigo mío? Junior. Aplazaron el juicio de tu amigo Mantequilla para el 13. Amigo mío. Mira, para el 13 de marzo. Por mí lo dejen ahí y hasta las leyes. No, mira. Mira. Mira, Estefanía, yo he dicho que ese muchacho allá en Vallaguana se le debiera de hacer una estatua. Por el tipo... Su nivel de convencimiento. No, 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 no. Nadie, nadie, nadie tiene un poder de convencimiento como Mantequilla. Mira, ahí está moviéndolo, pero mira, 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 mira con la tranquilidad que este señor se sienta ahí. Ese sí tiene bienestar mental. Y mira, fue tan lejos que dijo que él está preso porque es una persecución política, porque él estaba pirando al presidente de la república. Wow. ¿Por cuál partido? ¿Por el partido de Mantequilla? Bueno, sería el partido de la margarina o algo así. Pero ese sí, ese sí tiene. Y para mental que tiene, mira, qué tranquilidad, qué pacifidad, pero esto es este país. Bueno, esta noche, señores, la alcaldía de Santiago está convocando a todos los santiaguenses, que no se dice santiaguero en dominicana, porque hay varios países que tienen provincia o municipios que llaman Santiago. En Santiago, en Santiago de los Caballeros dice santiaguense, entonces lo están invitando a todos ustedes a que vayan a darse cita esta noche a la inauguración del Parque de los Jardines. Un parque precioso. Eso está bellísimo. Tú viste eso. Preciosísimo, pero yo tengo otro tipo de compromiso. Ese remozamiento de ese parque, mira eso, mira esas imágenes. Precioso, precioso. Eso da gusto verlo. Eso es un remozamiento de la gestión del actual alcalde, Abel Martínez. Área para domino, hay cancha. Para perritos, para los niños. Para caminar, vas a contribuir al turismo, porque tú puedes llevar ahí los turistas que lleguen ahí a tomar sus diferentes fotos. Bello. Y va a dinamizar la cantidad de negocios que hay por esa área. Así es, eso está precioso. Por eso felicitamos al actual alcalde, Abel Martínez, por esa iniciativa de ese parque tan precioso. Y están todos invitados, señores, a que se den cita a conocer este parque, porque yo creo que los santiaguenses debemos conocer un poquito más de nuestra ciudad. Felicidades, Abel Martínez. Muy bueno. Y que las obras que están inconclusas, deseándoles que puedan terminarse en la gestión de él. De este nuevo alcalde. Y que hoy, señores, hoy también Abel Martínez tendrá que anunciar, igual que Lionel Fernández, igual que Miguel Vargas. Y Lionel Fernández anunció quién es su compañera de boleta. Pero se había dicho que era mentira todavía, que ellos le iban a anunciar después. No, esa es su compañera. Tengo entendido que esa es su compañera de boleta. No, porque yo creo que es Reynaldo Pared. La viuda de Reynaldo Pared, pero Ingrid, sí. Pero se decía ahorita todavía que no, que ellos le iban a anunciar en una rueda de prensa y que se estaba, era... Bueno, tal vez se le escapó la información por ahí, pero... Pero yo creo que sería una buena candidata. Es una mujer de poco... Claro, acertadísima del presidente. De poco escándalo. Yo creo que ningún candidato vicepresidencial va a cambiar la percepción presidencial. Yo creo que la oposición debe desfajarse a trabajar a partir de ahora para cambiar lo que hay en el escenario. Pero seguimos con las informaciones. Y es que la comunidad cristiana anuncia que tendrá la caminata 3K parroquial. Señores, tres kilométricos. Vamos a caminar los católicos. Vamos a ver. Eso le hemos convocado a ustedes para tener este evento y a la vez motivar a la comunidad e integrarse también a participar. Por eso los hermanos sacerdotes también darán algunos detalles en torno a este evento. Este será el día 16, sábado 16, en el Arribotánico, de 7 de la mañana en adelante. Y se pueden distribuir aquí en el Arribotánico, en la emisora radio de Ciudad de México, también en todas las parroquias. Y pueden adquirir el kit también que es como el boleto de inscripción, 500 pesos. Así que ya ustedes saben. Están todos invitados. De una manera muy especial, queremos agradecer a todos ustedes, los medios que nos están dando cobertura para que este evento llegue a tantas personas que siguen por los diferentes medios. Y es una convocatoria de esta segunda versión 3K parroquial para esta Arquidiócesis de Santiago. Sobre todo, el objetivo general de esto es para el sostenimiento de nuestra emisora Radio Amistad 1090M. Así que todas las personas... Bueno, ahí está uno a correr 3 kilómetros. Escuchamos a la comunidad cristiana, miren señores, pero vamos a pedirle a las autoridades policiales que le preten seguridad. Porque de verdad también yo creo que el pueblo cristiano debe de movilizarse, debe de movilizarse en oración. Porque lo que está pasando en el mundo debe de cambiar. Miren.